Esta que aparece aquí, se produce una medida por la línea A-B, o sea, de aquí para allá y que a la izquierda hay 12 metros que están como 4, perpendicular a la izquierda ¿Ustedes necesitan ayuda a calcular este ángulo? Vamos a calcular el ángulo de A, ¿cuánto da? Que es 2, 3, 1, de la cuerda, 16, dividido en 12 de centurales El ángulo de B, el ángulo de C, y el ángulo de D ¿Cuáles son 4 voluntarios que calculen? Vamos a calcular el ángulo de B, el ángulo de B, el ángulo de B, el ángulo de B, el ángulo de B. La cazada, la cazada, la cazada, las 3. Está bien 7, 2, 1, 2, 3... ¿Qué tal el grupo tiene么 defending? ¿Quién debe llegar o Yuri? Devlleta. Marta dice que.. ¿Quién debe llegar a cambiar? Opportunitario. Oh…. ¿Quién debe llegar esana a mi左 aいた representancia? y las otras cárceles como para la cárcel. Siempre hay una diferencia como de cinco o seis círculos acá, y las otras que no se aplican en el cárcelador. ¿Cuánto da el TV? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ... ¿Ahora? ... ... ... ... ... 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 30 minutos. 70 minutos. 70 minutos. Yo me la paso bien. 7 minutos. 24 minutos. Listo, entonces ya sabemos los números, ¿nos sumamos? Hacemos sumatoria de esos ángulos. ¿Cuánto nos da la sumatoria? La sumatoria de los ángulos conservados. ¿Cuánto nos da la sumatoria? Sumar 106, 122, 590 grados, 590 grados. ¿Cuánto nos da la sumatoria? ¿Cuánto nos da la sumatoria? 300 grados. 300 grados. 400 grados. 411 grados. 411 grados. ¿Cuánto nos da la sumatoria? 411 grados. ¿Cuánto nos da la sumatoria? 411 grados. ¿Cuánto nos da la sumatoria? ¿Cuánto nos da la sumatoria? 612 grados. 511 grados. 511 grados. 611 grados. 612 grados. Entonces, 370 grados, 5 minutos, todo tiempo de abajo, 370 grados, 59, 25 segundos, 5 minutos. Si bien que el error ya es de 20, 30 grados, como bajaron las letacas clavadas y todo allá, vuelven y miden las cuerdas, ubicaron a través y miden las cuerdas. ¿Ves? No es que hagan como ayer en el universo para abajo que hacen el levantamiento y se llevaban a la letaca. Si bien que le toca volver a hacer el levantamiento y la letaca que está allá, es muy fácil mover a hacer el levantamiento y corregirlo. Entonces, le toca volver a hacer otro levantamiento. Entonces calculo el error de cierre. El error de cierre es la sumatoria teórica menos la sumatoria de los ángulos desplazados. Entonces, el error de cierre sería 370 grados menos 411 grados en contenido de minutos, 6.27 segundos. Miren la sumatoria de cierre, 2, earlier, 7.28 segundos. Miren la sumatoria de cierre. ¿Cuál está? Miren la sumatoria de cierre. Si bien que está 25 minutos, no es un poquito de cierre. Fíjense que él mismo nos da este signo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que rezar para poder que nos dé este signo desangrado Si nos hubiera dado positivo, había que sumarle para poder ajustar la cordona. Entonces calculo la corrección por ver. Menos 51 grados, 59 minutos, 6.27 segundos. Lo divido en un número de ángeles. Son 4 veces, ¿no? Entonces me da... ¿13? Menos 12 grados, 59 minutos. Menos 12 grados, 59 minutos. 46.57 minutos. Y esta es la corrección que tenemos que hacer acá, a ver. Entonces cojo cada uno de estos ángulos y le quito 12 grados, 59, 47, 57. Entonces, aquí calculo la corrección, los ángulos corregidos. Entonces... Los ángulos corregidos... Serían... Los ángulos de A serían... Los ángulos de A serían... 106 grados, 10 minutos, 26.74 segundos. Menos... 12 grados, 59 minutos, 47.57 segundos. Lo mismo con el de C. Lo mismo con el de C. C, con el de B, con el de C, y con el de... D. 46. 46. 46. Sí. 46. Entonces, ¿cuánto de B? Con el número de B. ¿De B o de A? De A, de B, de C y de B. Y A, con el de C. ¿19 grados? Entre C. ¿Cuánto de A? Sí. ¿Quién te va a ir? Gracias. 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 ¡Suscríbete! Es que le ha quedado más... ¿Cuánto? Hay donde irme... 410 grados, 58 minutos y 29 puntos de los mismo segundos. Imagínense que todo lo que nos cambia es... Porque a nosotras nos dio 370 grados, pero ni 29 puntos de los segundos. Ahora se han bajado 5 y se han bajado. ¿Cuántos son 58? 58... Ah... Y la misma es 410... ¿Usted está llegando a... ¿Cuál es la edad? No... 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 A ver... ¿Cuánto? Menos 12 grados, 59 minutos y 37.27 minutos y 27 minutos. ¿Cuánto es la que nos cambia es todo esto? No... A la... 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 No... A la... A la... poussi... A la qu أو giña es para que no. ¿El cómo es esa mor roda? Para... Es la labor de la escuela. De hecho, esto deja ver... No... 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 ¿Y eso no nos da exacto porque 20 segundos ya es mucho? ¿Otra vez haces por aquí 20 segundos? Entonces, si no resta, se devuelven a cobrir, ¿qué fue lo que pasó? Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí el error ¿Pero cuánto puede ser máximo el error de que suma de ángulos? Cuando estoy corriendo aquí me tiene que quedar espacio. El error de aquí, 5 minutos. De aquí, 0 grados, 5 minutos, 0 segundos. El error de cierre. Tiene que quedar menos de 5 minutos, ¿ustedes hacen? O sea, aquí el error de cierre, tiene que quedar menos de 5 minutos. O sea, aquí el error de cierre, tiene que quedar menos de 5 minutos. O sea, aquí el error de cierre, tiene que darle 0 grados, 5 minutos, 0 segundos. ¿Puedo ser más o puede ser menos? Por encima de la parte. ¿Listo? Entonces una vez que ya tengo calculado mis ángulos corregidos, calculo las áreas de los triángulos. ¿Cierto? Entonces tengo mis triángulos, B, C, D. Tengo el ángulo de C, corregido. 4 grados, 42 minutos, 14 puntos, 49 segundos. Tengo la distancia de B a C, la tengo la cartera. De B a C, 70 metros. Y de C a D, 70 metros. ¿Cuánto da la distancia de B? ¿Cuánto da la distancia de B? Entonces como veía números con dos pitagoras, dice que D es igual a la raíz de 60 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 2, 2 por 60 por 60 por 60 por el coseno de 74 grados, 21 minutos, 14 minutos, 49 segundos. ... ... El otro cálculo es A, B, 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 B. El ángulo de A es 93 grados, 5 minutos, 59.48 segundos. La distancia de A, B, 50 metros. De B a B, B. ¿Dónde la tenemos? De A a B, 70 metros, ¿cierto? No sé. Entonces, ¿qué edad? B es igual a la raíz de... 50 cuadrados más, 80 cuadrados menos 2, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 15. Por eso es el ejercicio inventado un plate que resulta bastante diferente, pero en el terreno nada mucho diferencia. Ya no nos veíamos. Entonces, como tengo las distancias diferentes, promedio. Entonces, digo que es 30.26 más 94.76 dividido en 2. ¿Cuál está ahí? No. 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 En mi perímetro, 102, 505, acá usted, 102, 505, menos, 60, 102, 505, menos, 70, y 102, 505, menos, 75, 0, 1. Área 2, sería, 92, 505, factor de 92, 505, menos, 60, 92, 505, menos, 50, y 92, 505, menos, 75, 0, 1. ¿Ustedes cuando agarremos? ¿Cuánto hay uno? Gracias. Día 3 5 2 1 ¿Ya tengo un desplazador de polígonos? ¿Ves? 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 ¿Ustedes saben qué hago? ¿Ves? No me pasan a calcular los detalles. ¿Ves? 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 No estoy ya... No tengo ahí para ir tomando... Pasando a la maturera general. ¿Ves? ¿Sabes cómo hago? Hago mi linecita... Vean. Pero... ¿Ves? Vean. Entonces, vean. ¿ sondern y el detalle altísimo...? Mira que esta a la izquierda... ¿Cuánto mide de Ares? 50, de aquí 50 Al detalle de Ares 15 50, de aquí 50, de aquí 6, de aquí ¿Cuántos tienen que hacer? Porque como son triángulos rectángulos no tienen ningún problema, entonces vas a una cuadradura por dedos. Este sería área 4, área 3, área 4, entonces este sería la base más de 15, por 12, dividido 2, da a 3. A4, entonces esto mide 15, completo mide 50, 25 metros, entonces que haría 25 por 12, dividido 2, da a 4. ¿Tú no te da a 4? Se va mal. Cuento, ¿no? ¿Qué tal del Huelves de la Cielo 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 de la Cielo? Ahora el detalle izquierda está a 40 metros, más o menos por acá, a 40 metros, y está al punto, menos de 8, 40 por 4, punto 1, y se forman, entiendo que esto es 40, esto sería 20, y la altura sería 8 metros, entonces el área 5 sería 40 por 8 dividido en 2, área 6, 20 por 8 dividido en 2, y subo C a D, de C a D ya tengo 2 detalles, 0,1, 0,1 es un costa, entonces a eso no le calculo el área, es algo que pertenece al área, pero no es, no conforma el litero, no hace dividir, no hace dividir, esta vez solo calculo el punto 2, son los puntos que conforman el el litero del lote, bueno, del 3 a D, tiene 70 metros, en el estado tiene que todo dibujado, el 10 por 2, que está a 10 metros, y está a 16 metros, el hijo tiene 16, ¿esto cuánto tiene? ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? ¿cuánto? tienela, tienela... al ia-8, 54, por 10 dividido en 2, es que ya no se está pasando 1, ¿no? ¿Cuándo hay grupos de 5 es interesante, es proporcionar la destaca para la integración del grupo? ¿Puedes ver qué número de destacas nos recomienda utilizar? ¿Puedes ver qué número de 4 sería? ¿Puedes ver qué número de 4 sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12? ¿O sea que me hicieron el tipo de lucha está para acá? ¿Esto es el 10 en 10? ¿Para eso están los criterios? ¿O ustedes marcan? ¿Con el hilo de la biosa? ¿O el hilo? Con el hilo ayuda mucho Desde A Desde A 30 metros Desde A hay otro detalle que dice usted pero bueno está no va a tomar su área del bloque pero está el punto 3 y también está izquierda de 15 5 metros de altura y a 35 metros pero esto mide 25 entonces área 9 es igual a 35 por 15 dividido en 2 área 10 25 por 15 dividido en 2 ¿Y si todas las cosas están allá? es un momento ¿QUé tú crees en este ejercicio? ¿Dónde estaba creado? Ayer año Ayer ha tomado un día El ayer total es la hermosa historia es la doctoria de A uno machado 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 ¿Como calculo la escala de ese plano? Teniendo en cuenta... ¿Está bien? ¿Cuál es el lado más largo? 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 ¿Como calcula la distancia? ¿Ustedes? ¿Ustedes 70 metros? ¿Cuánto es el detalle? ¿Cuánto es el detalle? ¿El 1 o 5? ¿8 metros? ¿Cuánto es el máximo? ¿Ustedes son los másahlásicos? ¿Póngale 80 metros? Esos 80 metros los dividen en el largo de papel y las máquinas. El lado más alto es un 60 metros y la máxima sería 1168. ¿Cuánto da estos 250? 117.94 1.20 1.20 1.20 1.25 1.50 1.20 1.20 de 3 metros cuadrados ¿En la duración? Bueno Estos van a ir en el informe ¿Ustedes van? ¿Cuál me va a dar todos los elementos que utiliza? ¿Qué utiliza? ¿Cómo hicieron el procedimiento? ¿Una descripción del procedimiento? Todo lo va a dar El procedimiento es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa aquí, miren? ¿Dónde van a mostrar? ¿Dónde van a mostrar? ¿Dónde van a mostrar? Aquí hay dos informes que tuvieron que cambiar de la portada Escucharon Este es uno si yo le voy a presentar y presuestro ¿Por qué no es un reto? secretario Adelante mechanical Lo조 se persegui y los filetillas y el nivel entonces como los dos no son iguales los dos dos aquí encima de la cama el que caiga encima de la cama le pongo un cinco y a los tres y si los dos caen y los dos caen y después los dos dos y si los dos caen y después los dos dos y si los dos 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 yo les pongo la mitad yo les pongo por ahí la mitad los dos 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 entonces yo les quiero los problemas que hacen al final que les pongo la mitad si yo supiera los españoles ¿quién lo hace primero? ¿quién lo entrega mientras hace bien? a este pasaje lo confía a ti pero como no sé ¿quién lo entrega? ¿quién está primero? tengo que abrir todos uno dos uno 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 dos uno 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 dos Hacen tres triángulos, aquí tendrían este ángulo y tienen las dos distancias. Tienen este ángulo y tienen esta distancia, esta distancia. Y aquí, hallarían esta distancia, hallarían esta distancia y salientan las acá del terreno. Pero tendrían tres, 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 cuatro y cuatro. No necesitan, no necesitan ángulos, porque tiene esta distancia, esta distancia. En que haya. ¿Listo? ¿Listo?